El gallo es la cosa más interesante. ¿Este dónde lo podemos colocar? Es del tema. Tú eres el tripié humano. No. Con cocincito. Ahorita, ahorita, un segundo. Vamos, hay que checar que todo el mundo te escucha. Esto, lo metemos un poquito. ¿Le has pasado alguna vez de tener el gallo en la garganta? Bien, hoy es mi día. También porque ayer difusión de teatro en el Teatro Satélite. Esto nos escuchan bien. No sé si saben que estoy dando un monólogo. Esto ya, nos escuchan bien, todo bien. ¿Nos escuchan? Ya, nos escuchan todo. Increíble, increíble. De aquí esto, la... ¿No es mejor así? ¿Pueden entrar aquí, eh? Sí. Hola, amigos. Estamos haciendo pruebas técnicas para estar seguros de dar lo mejor a nuestro alcance en términos de tecnología. Y tengo que decir que me parece que lo logramos. Y en estos asuntos siempre, nunca sabes, hasta el último momento, si va a funcionar o no va a funcionar. Porque cuando la materia se vuelve tan impalpable como es la electrónica, cuando es mecánica, tú tienes algunas, pues más o menos, ya vamos por aquí, vamos por allá. Cuando es electrónica, a veces te encuentras verdaderamente... ¿Todo funciona? Todo bien, yo no me estoy metiendo la gente. Ah, ok. Entonces tú ya estás metiendo la gente. Ahí tenemos también el... Instagram, TikTok. Todo bien, entonces podemos empezar. Primera cosa, amigos y amigas de todo el mundo, porque es verdad que están conectados. Tengo incluso una amiga que está, Daniela, que está conectada al Islam, no lo sé, imagino que está por ahí. Y saludo a Daniela. Y primera cosa, gracias por... Tato, este es Lahar. Tengo varios colaboradores acá que un poco me ayudan y un poco me molestan. Muy bien. No, ¿eh? Entonces, gracias por conectarse, gracias por dedicar una hora de su tiempo y de su vida a sentir lo que tengo, escuchar lo que tengo para compartir. Francamente, no es mejor cerrar las ventanas para educar que entran todos los ruidos de la calle. Me gustaría conectarme desde el Himalaya, ¿no? Donde hay silencio. Pero yo me conecto desde la pinche Ciudad de México. Y eso, saben que es una metrópoli donde... Además, el fin de semana en la Ciudad de México hay bandas de motociclistas de Arley Davidson que, especialmente en esta zona, que aman molestar, como yo he hecho por muchos años, porque yo también fui un motociclista, aman molestar. Sabía que algo iba a pasar. No se preocupe, no pasa nada. Aquí ya intuyo que los amigos que se conectaron son muy pacientes. ¿Ya? Muy bien. Sí. Y lo que tengo que compartirle podrá parecerle exagerado, pero es exactamente lo que yo creo y considero correcto. Probablemente la cosa más importante que un ser humano pueda encontrar en la vida. Lo digo por mi experiencia personal, porque lo que les voy a compartir es algo que toca profundamente tu ser. En la perspectiva de conectarte a lo que eres verdaderamente y poder vivir en acuerdo a tu auténtica naturaleza, a tu unicidad. porque es la cosa más importante, porque tú eres el protagonista. Tú puedes tener miles de cosas alrededor. Puedes tener dinero, éxito, seguridad, todo tipo de cosas. Pero si faltas tú, es como si no tuvieras nada. Mi experiencia de vida había sido justo esta. Yo había logrado en mi vida realizar algo muy bonito alrededor de mí. Lo que me daba cuenta es que faltaba yo, faltaba el protagonista. Por lo tanto, no podía gozar de lo que había realizado en mi vida. Yo soy, tengo una historia larga, como indican mis telos blancos, yo soy un viejo joven hippie de los años 70, que había, se había rebellado al proyecto familiar. Y por lo tanto busqué una forma diferente de vivir. Y en mi recorrido había encontrado una cosa hermosa con la cual vivir, con la cual sustentarme, que era el teatro. Yo era un artista de teatro, soy todavía un artista de teatro, pero a ese entonces era mi profesión. Empecé como artista de la calle, era mimo en la calle, empecé en la Rambla de Barcelona, en el principio de los años 80, y después me encontré a tener éxito, porque descubrí la casualidad de tener un talento teatral. Venía de una familia pequeña, borghesa, ningún artista, por lo tanto no había sido cultivado en este sentido, en este ámbito. Y por necesidad aprendí a ser el mimo, y después me volví director de teatro, coreógrafo, drammaturgo. Fui assistente de un premio Nobel, el Dario Fó, por lo tanto vivía verdaderamente a un nivel muy agradable, muy divertido, fiesta todo el tiempo. Había realizado lo que soñaba, no ser un empleado, como mi familia hubiera gustado de ir fuera, y ser un artista. La cosa increíble era que, a pesar de que tenía esta vida muy divertida, muy rica, desde varios puntos de vista, yo continuaba a vivir en la oscuridad, a sentirme a disgusto conmigo mismo y con la vida. Y me odiaba por no ser capaz de realizar mis ideales. Los tenía a mi alcance, pero había algo que me llevaba una y otra vez, en mi miseria humana. Y, enseñando teatro, me di cuenta que había algo interesante en el desarrollo de la arte del teatro, que era la transformación humana. Lo había visto suceder en mí y lo había visto. Tengo todo el tiempo que voy a tener así. No hay otra forma. La forma remota. No. Sé que me conectará con mi celular. Está bien, está bien. No, no. Porque tengo la arte que admite a las personas. Y me empecé a interessar al desarrollo humano, al desarrollo de la conciencia. Y encontré un maestro, que es Osho. ¿Cómo lo encontré? Entendí que tenía una salida por ahí. Empecé a meditar. Y después me fui a la India. Y algo extraordinario sucedió en mi vida. Tuve una experiencia auténtica y profunda de mí mismo, que fue una revolución. Que puedo decir que ha representado una fractura entre lo que había sido hasta este momento y lo que ha seguido después. En un libro que he escrito últimamente, últimamente ahora ya son unos años, que se llama la autobiografía de un pinche güey, cuento la primera parte de mi vida. Y termina justo un día, que es el 18 de enero del 1993, cuando el viejo pinche güey muere, y nace otro pinche güey, que es el güey que le está hablando. Y este recorrido ha empezado justo con el asunto que vamos a tratar, que son las emociones. Es un paso fundamental. Es como abrir una puerta hacia el encuentro con lo que tú eres verdaderamente. De esto vamos a hablar. Me quedé 10 años en la India. Siendo un comunicador, lo que aprendía y vivía lo transformaba en herramientas para compartir con la gente. Por lo tanto, de la India me iba a la Europa, daba talleres y regresaba a la India. Por 10 años, al final me quedé viviendo en la India. Después, la vida, el destino que hizo que llegara a México tenía que estar por un mes. Y ahora son 20 años que estoy en México. La vida siempre, cuando tú das la posibilidad a la vida de llevarte, cuando tienes confianza en la vida, siempre te lleva a donde tienes que estar. Y ahora casi me sorprendo y podiendo sacar unos números, es sorprendente para mí, primero, darme cuenta que he ayudado más de 10.000 personas, quien sabe, muchas más, a transformar su vida. Que mi libro ha sido leído casi de un millón de personas y sé qué impacto tuvo en la vida de muchas personas. Hablo del libro más famoso, el best-seller, que me vale mal. Haber llegado a tener casi 3 millones de seguidores en las redes sociales, y estar aquí desde donde le hablo, que es el Ocean Meditation Center de México, que he fundado hace casi 20 años. Y aquí con mis colaboradores que hacen señales entre uno y el otro. Yo sé, mis colaboradores tratan de distraerme para ver cuánto estoy centrado. Los que les voy a compartir, enseñar el día de hoy, es la importancia de, primero, estar conectado con las propias emociones, reconocerlas, porque muchas veces ni siquiera las reconocemos. reconocerlas, reconocerlas, primera cosa, aceptarlas, segunda cosa, expresarlas de forma consciente. Esto lleva a una tremenda transformación. Los científicos, los doctores, nos dicen que la mayoría, si no todas, no quiero meter números, no soy un científico, no es mi asunto esto, pero dicen que uno es el 90%, no me imagino que el 5%, todos los problemas físicos y psicológicos tienen una misma origen, que es justo el reprimir las emociones. ¿Por qué? Porque cuando tú reprimes tus emociones, reprimes tu energía vital. Las emociones son algo natural, si tú reprimes algo natural, tu energía empieza a trabajar de forma chueca y tu energía es lo que determina tu estado de salud, tu estado mental, tu estado emotivo, tu estado psicológico, tu estado espiritual. Y por lo tanto, a nivel físico hay enfermedades de todos los tipos. Hay unas que son muy claras, la gastritis, la colitis, es claro que es algo que tienes un camote atravesado que te genera el problema. Y a nivel psicológico es muy fácil identificar la depresión es típica. Cuando tú reprimes tu energía vital, es automático deprimerte. La ansiedad, porque no vivir, reprimir las emociones significa empezar a no vivir plenamente. Y si tú no vives plenamente, eres ansioso, tienes miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que la vida se va y tú no la estás viviendo. Es una cosa inconsciente, pero esta es. Tienes problemas de autoestima, obviamente, porque tú no puedes, sientes que no logras vivir en acuerdo a lo que es tu potencial. ¿Cómo puedes ir de acuerdo contigo mismo? Empiezas a tener problemas de relación contigo mismo que son el origen de todos los problemas de relación. Si tú no puedes ir de acuerdo ni siquiera contigo mismo, imagínate cómo puedes ir de acuerdo con alguien más. Simplemente aquí, hay alguien que quiere entrar, dale click. Hay otro. La experiencia de todos estos años, y son muchos años ahora, son casi 35 años que guío las personas, los amigos, en un proceso de transformación. Por lo tanto, puedo decirlo con una cierta autoridad. El hacer el trabajo de reconectarse a sí mismo a través de las emociones te da acceso a todas las cualidades que tú tienes y que son necesarias para vivir una vida plena, satisfactoria y cumplir tu destino. O sea, salir de la neurosis. Muchas veces uno va a buscar a ellos, soy neurótico. La primera cosa, la humanidad es neurótica, no es que hay unos pobres diablos, pobrecitos nosotros que somos los neuróticos anónimos y los que están afuera de aquí, ah, qué afortunados que son, ellos son sanos. No, la humanidad es neurótica. Ser neurótico significa simplemente estar desconectado de tu propia naturaleza. Y nosotros venimos educados para estar desconectados de la naturaleza, de nuestra naturaleza, no solo de la naturaleza. Cuando tú te reconectas a ti mismo, automáticamente tu corazón se abre, recuperas una relación sana, amigable contigo mismo y con los demás. Tu creatividad se despierta, tu capacidad de amar se despierta, tu concentración en el trabajo se vuelve más sana, aguda, tu capacidad de enfrentar la vida por lo que es de forma madura, automáticamente está ahí. Tu sexualidad empieza a expresarse de forma natural, consciente, gozosa. Los resultados son enormes. Ahora, pero, entramos un poquito más en el detalle qué cosa es el asunto, de qué se trata este trabajo sobre las emociones, por qué nos encontramos a estar atorados a nivel emocional y lo que esto implica en la vida de cada uno y en la vida de todos los que están alrededor de ti. Porque si tú eres un pedo para ti mismo, eres un pedo también por los demás. y si todos son un pedo por los demás, todos somos partícipes, cómplices en crear este mundo de la chingada. No es que dices, ah, este pinche mundo. No, tú eres parte de este mundo, tú colaboras a crearlo. Nosotros colaboramos a crearlo. ¿Quieres cambiar el mundo? Cambia algo de ti. Vuelvete un poquito más consciente, el mundo se va a volver un poquito más consciente. Tú y el mundo son las mismas cosas. quieres un mundo un poco más amoroso, aprende a despertar adentro de ti la cualidad de tu corazón y el mundo va a ser un poquito más amoroso. ¿Quieres un mundo menos estresado? Lleva un poquito de tranquilidad, de conciencia dentro de ti, el mundo va a cambiar. Cuando empecé a hacer este trabajo, hacía talleres en Europa y me, el eslogan que usaba era te digo de admitir la expresión porque hago todo yo, hago todo yo, no se preocupen, tengo todo bajo control. Usaba un eslogan que decía sanarte a ti mismo para sanar al mundo. Claro que es hermoso poder ayudar una persona, pero es un target muy chiquito. Yo soy más ambicioso. A mí me gustaría dejar este mundo un poquito más bonito de lo que lo he dejado. y esto sucede a través de ayudar específicamente a las personas que están enfrente de mí porque sé que esto crea una ola, un efecto mariposa benéfico que va a mejorar el mundo. Y por lo tanto en este afán es que estoy aquí. Ahora, las emociones. Las emociones del pinche gallo y repito, ayer terminé a las once de hacer una función teatral que dura dos horas. Estoy solo en un monólogo por lo tanto, por eso tengo un poco una voz de pato. Generalmente es más agradable o menos agradable. Más o menos. Eseco de la chingada la voz. Nunca. Nunca. Gracias. Las emociones son expresión de la espontaneidad de un ser humano. Un ser humano es sensible. Mira a un niño y todos unos niños. Son tremendamente sensibles. Sensible significa ser en conexión espontánea con la existencia alrededor de ti. Y continuamente hay cambios. Repito, mirar a un niño es bastante interesante para ver como de un momento al otro entra la alegría, entra la ansiedad, entra el miedo, entra el coraje, entra la carcajada, entra la tranquilidad, entra la curiosidad continuamente. Es espontáneo. Impredecible. Porque la vida es impredecible alrededor y tú de forma impredecible interactúa del punto de vista emocional, emotivo con la existencia. En esta sinergia entre tú y la vida tú encuentras tu destino. Si tú vives de forma espontánea, cuando eres niño eres espontáneo e inconsciente. Hermoso. Hay dos padres que son conscientes en tu lugar, entonces te protegen cuando te va bien. creciendo un ser humano natural, sano, tendría que quedarse espontáneo y consciente. Esta es la forma para encontrar tu destino. Si tú interfieres con tu espontaneidad, interfieres con tu naturaleza y interfiriendo con tu naturaleza, no puedes naturalmente permitirá la vida de llevarte donde tiene que llevarte. Accepción las personas. El problema todo sería perfecto, ¿no? uno es chiquito, vive de forma espontánea, siente las emociones, las emociones cuando tú las vives se transforman constantemente y creciendo con la ayuda de los adultos te vuelves consciente, te vuelves un ser humano realizado, lo que es el destino del ser humano. Pero hay un problema. el problema es que la sociedad y por sociedad me entiendo la familia, la familia son los primeros agentes de la sociedad y después la escuela, toda la sociedad tiene una expectativa sobre ti, tiene un programa sobre ti. No es interesado que tú sea feliz. ¿Has alguna vez encontrado a alguien que se ha interesado que tú sea feliz? todos se han interesado que tú sea útil para algo, que sea capaz de sobrevivir, como cualquier animal, ¿no? Los animales educan a los cachorros enseñándoles a ser útiles a sí mismos y a sobrevivir. Esto es todo. Nosotros venimos educados como animales. Nadie se preocupa que tú sea feliz y para ser feliz significa descubrir cuáles son tus talentos, alimentarlos, darte la posibilidad de equivocar, de probar, de cambiar, a enseñarte a aceptar tus límites, etcétera, etcétera. Sería demasiado larga la conferencia, tengo que ir al grano. El problema es que la sociedad sabe ya cómo quiere usarte y en México la gente viene programada para ser funcional a una sociedad mexicana, católica, por ejemplo. Si eres de familia judía, vienes programado para ser mexicano y judío. Imaginen cómo es diferente el programa para programar un chino o para programar un hindú o para programar un pinche italiano como yo o un alemán y depende después qué mexicano eres. Eres del sur, eres del norte, eres un Sánchez o eres un pinche Pérez. No, depende. La sociedad ya tiene una idea de lo que tú tienes que ser y para que tú puedas encajar en esta idea no puedes ser espontáneo, sino vas a ser simplemente tú mismo. No puedes encajar en el proyecto acepta a la gente y no puedes encajar en el proyecto que la gente, que la sociedad tiene sobre de ti y serías feliz y disfuncional a la sociedad. No podrías volverte un esclavo, digamos así, para decirlo de forma un poco contundente. ¿Qué pasa cuando la sociedad quiere esto? Sucede que todas las veces que tú eres espontáneo y sientes la sociedad te detiene y tiene formas muy desarrolladas para detenerte. Los métodos a través de los cuales las familias obtienen de los hijos lo que los padres quieren son métodos mafiosos. Y es muy fácil, parece una cosa increíble la que estoy diciendo. ¿Qué método usa la mafia para obtener de la gente lo que quiere? La amenaza y esto es lo que hacen los padres que amenazan y te chantajean. Te dicen si no me viendes tú la tienda se la veo comprar a tu viuda. Es un chantaje. O me la viendes tú o me la vas a vender lo mismo. Y dado que los padres tienen poder pueden hacer esto. Y hay otros métodos más sutiles. Aprovecho que los niños son inocentes y confían entonces la manipulación, la mentira. Encuentran tantas formas, los golpes, los castigos. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad que aprender a reprimir lo que sentimos para adaptarnos a los que los demás nos quieren de nosotros. Nosotros somos tendemos a prostituirnos, renunciar a nuestra dignidad. No tenemos otra opción de niños ¿qué puede hacer? ¿Te parece la cosa y es la cosa más inteligente la que puedes hacer? Es renunciar a ti mismo, empezar a fingir de ser otra cosa. Y esta otra persona es bien portadita, es calmada, no se enoja, llorar, no vamos, reír, sí, pero con moderación, carcajear, no es vulgar, y sexo, ni hablar, coraje, te vas al infierno. Entonces tú aprendes más eres capaz de reprimir lo que sientes, más la sociedad te respeta. y dado que a veces la sociedad paga bien, entonces tú te dejas comprar o a veces la sociedad es tan brutal que te conviene someter, perder tu dignidad. ¿Qué pasa cuando tú reprimes tus emociones? Un desastre. Y quiero decir una cosa más, una vez que tú aprendes esta estrategia de reprimir tus emociones, tú refinas esta técnica por toda tu vida. Por lo tanto, aprendes muy bien cómo algo viene a flote, eres capaz de empujarlo en tu inconsciente. Y recuerda que todo lo que tú empujas en tu inconsciente no es que desaparece, se pudre. Y por eso que muchas veces en nuestra vida apesta. y dado que tu ser natural es lo que se expresa a través de la espontaneidad con las cuales tú sientes tus emociones, reprimiéndola, tú te alejas de tu ser natural más y más. Tu ser natural parece que sea un defecto, te crea problemas. si tú no fueras quien eres estaría fabuloso, pero si tú no eres quien eres no puedes ser feliz, cómodo, pero un infierno. Por lo tanto, continuando a reprimir, a un cierto punto tú te desconectas completamente de lo que eres. Y por eso que Dante Alighieri empieza su divina comedia diciendo en el medio del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura donde el camino derecho, más o menos introduciendo a más o menos la derecha vía, el camino correcto estaba extraviada. No sabes más qué pedo, por qué no me encuentro aquí, qué pasó, por qué, dónde me perdí, te perdiste a través de este mecanismo. ¿Qué pasa cuando tú reprimes tus emociones? Tú, las emociones son energía vital, todo lo que vivo siente, incluso las pinches plantas siente. Es, ahora, el ser humano siempre lo pudo intuir, pero ahora, gracias a la ciencia, se puede medir. Si tú te acercas a una planta, con una intención malvada, la planta desmaya. Si te acercas con corazón abierto, la planta se relaja, incluso la pinche planta. Los animales se pueden intuir fácilmente, imagínate los seres humanos. Todo lo que es vivo, siente. cuando tú no puedes sentir, lo que haces es actúas directamente sobre tu energía vital. Tienes que reprimir tu energía. De hecho, en el taller que voy, vamos a dar, yo lo conduzco, pero en un taller que doy con un buen número de asistentes que han hecho este trabajo por años, se han entrenado conmigo. Después le voy a hablar también de esto. Trabajo en específico con una técnica que es conectada a la respiración, porque lo que nosotros hacemos para reprimir nuestras emociones, actuamos sobre la respiración, porque la respiración es directamente conectada a nuestra energía vital. Obviamente, ¿no? Tú eres vivo, respiras. Más respiras, más vivo eres. menos respiras, menos vivo eres, y cuando no respiras más, eres perfectamente muerto, y todos tus problemas van finalmente a desaparecer. ¿Quieres resolver tus problemas? La muerte es la solución perfecta, porque cuando eres muerto, no te puedes enfermar, no te pueden asaltar, no te pueden robar, no puedes fracasar, no puedes divorciar, no puedes morir, porque ya eres muerto, es fabuloso. Pero, si quieres vivir, tienes que aceptar que pueden pasar todas estas cosas. Ahora, respirar es conectado a la energía vital. Cuando tú reprimes tus emociones, lo que haces es detener tu energía vital a través de la respiración y contraer tu cuerpo, crear los famosos bloqueos y tensiones que te permite de no ser quien eres y interpretar un papel que no eres tú, funcional a la sociedad y dispuncional hacia Dios. Lo pongo en tres comillas Dios porque no quisiera que pensara que está alguien que me está viendo aquí en este momento a ver si hago bien o mal esta conferencia. hablo de Dios siempre en términos poéticos para indicar la existencia, el misterio en el cual estamos sumergidos. Cuando tú creas bloqueos en tu cuerpo, tensiones en tu cuerpo y bajas tu energía vital, ahí empiezan los problemas. A nivel físico te vuelves disarmónico. Es raro cualquier pinche tlacuache es más elegante de cualquier pinche ser humano vestido de Armani de Gucci o de Valentino porque es relajante. Es un pinche tlacuache. Nosotros humanos al contrario es basta ver alguien que camina immediatamente y trata de caminar de la forma correcta. No es él. Dan lastim. Danos lastim. Si viene un marciano que no es neurótico y nos ve un poco se va a reír de nosotros y dice no mames voy a vivir estos pinches ve. Un poco le vamos a dar lástima. Todos tratando siempre de esconder lo que nadie se compraría porque vivimos como en un mercado verdaderamente perdemos la dignidad siempre escondiendo lo que nadie se compraría y exponiendo incluso cualidades que no tenemos para podernos meter mejor en el market en los stock market de la vida. Esto lo aprendemos desde niños y es por esto que nosotros nos odiamos porque tú no puedes respetarte a ti mismo si has perdido la dignidad. Mi trabajo es para recuperar tu dignidad para recuperar tu derecho y orgullo de ser quien eres y gozar de lo que tú eres. Por lo tanto tú reprimes tu cuerpo se tensa tu energía se baja todo se vuelve duro tu sensibilidad disminuye. Claro para sentir menos tienes que volverte menos sensible cuando tú bajas tu energía si eres vivo eres sensible si eres menos vivo eres menos sensible y todos nos quejamos especialmente las mujeres se quejan con los hombres que son poco sensibles los jodieron tanto los pobres pinches hombres que ser sensible parece un defecto no saben ni siquiera por dónde y también las mujeres a veces tienen un grande corazón y se encuentran a a no poderlo a no poder ofrecer la fragrancia de su corazón tan profunda grande y gloriosa tal cual es porque has perdido la costumbre y por otras razones que ahora no estoy a explicar empiezas a vivir encapsulado y a lo largo del tiempo toda tu energía se queda atascada atorada ahí la tensión que al principio es simplemente momentánea para reprimir una emoción se vuelve crónica parte de tu personalidad eres una persona tensa físicamente mentalmente emotivamente espiritualmente tensa esto esto es fácil entender que pasa en tu cuerpo dicen que el cáncer es una parte del cuerpo que empieza a trabajar contra el cuerpo bien lo que tú haces a nivel energético es un cáncer es tu energía vital que en lugar de fluir a favor de tu vida empieza a atorarse y tomar vía chuecas contra tu vida por lo tanto esto el cuerpo lo viene afectado repetí colitis gastritis migrania y tantas enfermedades a veces tú sabes has conocido murió porque no pudo soltar su resentimiento bien es muy atinado murió porque estaba tan deprimido que le pasó la gana de vivir muy atinado el ser desarrolló un cáncer por esta razón muy atinado esto a nivel físico a nivel existencial imagina una persona rígida atorada con poca energía manipuladora porque obviamente reprimir tus emociones y mandar tu energía en otro lado significa manipular simplemente tú eres uno y finge de ser otros imagínate que pasa esto con las relaciones imposible tener una relación es raro que nosotros nos meravillamos cuando una relación se echa a perder y no nos damos cuenta que todas las relaciones se echan a perder parece siempre que sea un accidente me fue mal no que te fue mal esta es la normalidad y esta normalidad entre comillas la has creado tú y el otro también la otra también obvio y el origen es este tú no eres tú mismo cómo puedes voy a repetir algo que dije al principio cómo puedes sentirte a gusto con tu vida si no la estás viviendo en verdad estás viviendo la vida de otra persona claro que te viene la depresión no eres la existencia te dio unos dones y tú no los usas inevitable la vida pasa y tú no la estás viviendo o la estás viviendo si estás teniendo incluso éxito cuánta gente conoces o que escuchas en tus redes claro en las redes todos hacen el teatrito de la de la persona feliz atrás del video hay todos hay todos pobres diablos vamos basta hablar con las parejas con los amigos con los padres o los hijos de esta gente para ver que hay atrás bambalina cuánta gente conoces exitosa con dinero que no se siente a gusto ¿por qué? porque sabe de ser un tranza por ejemplo vive en la tensión tu éxito está determinado al hecho que logras interpretar y si se te va la onda la gente te va a ver por lo que eres no te van más a respetar el éxito se va el dinero se va tensión claro que terminan todo el psicólogo terminan las drogas se suicidan increíble si tú eres si tú eres un don nadie eres afortunado respecto a un güey que tiene que tener el éxito miedo ansiedad stress tú estás siempre buscando lograr algo porque te da la idea que cuando vas a lograr algo las cosas van a mejorar y esto nunca pasa el ejemplo que acabamos de hacer es la gente de éxito no es que está mejor que tú claro como siempre digo yo también en mi monólogo citando a Pancho López que yo canalizo en México entre pendejo rico y pendejo pobre mejor ser un pendejo rico pero lo más importante es quitárselo pendejo sino para qué inviertes bien tu energía no la inviertas fuera de ti porque lo que es fuera de ti es fuera de tu control inviértela adentro de ti ahora depresión coraje en mi taller de la liberación emocional y en el programa para una nueva vida que le voy a mencionar al menos al final trabajo mucho con el coraje el coraje el coraje es una es un cáncer verdaderamente el coraje deprimido y ¿quién no está encabronado? ¿desde cuándo somos chiquitos que estamos encabronados? porque una de las cosas que te reprimen más junto con el sexo de lo cual podríamos hacer una conferencia aparte y que es parte del programa para una nueva vida este trabajo que yo hago es beneficia todas las áreas de tu vida desde tu creatividad a tu capacidad de amar a tu relación contigo mismo a tu sexualidad cuando tú vienes a flote otra vez tú estos son tus derechos de nacimiento no hay un solo ser humano que no sea capaz de realizarse en todas estas áreas de formas de formas únicas diferentes pero perfectas a todos los niveles tienes esto reprimir tu energía afecta y crea todos los problemas que no solo tú puedes ver en tu vida lo ves en las personas que están alrededor de ti en el mundo repito aquí se trata de sanarte a ti mismo para sanar el mundo sanarte a ti mismo es poca cosa no vas a ver lo que me ha pasado a mí yo no es que me fui a la India me metí a meditar todos los días hice un experimento humano yo soy un experimento humano no es que lo hice porque soy una buena persona y quería salvar el mundo no yo quería salvarme el pellejo a mí mismo y yo me dije yo no voy a soltar el dedo del renglón voy a intentar todo lo que sea posible para ser un hombre feliz obviamente cuando tú encuentras algo de bueno inevitablemente viene lo que sigue es yo quiero que todos sean felices porque yo quiero crear un paraíso alrededor de mí esta cosa es posible si ha sido posible para mí es posible para todos si ha sido posible para un largo stream de maestros a lo largo de la historia es posible para ti también y si es posible para ti también para la gente que está alrededor de ti entonces si tenemos una esperanza este mundo mejore y mejora aun si parece que no en realidad mejora despacito bien nosotros podemos contribuir pero uno empieza siempre por sí mismo ahora cuando tú empiezas a conectarte a tus emociones que es lo que hago en el en mi trabajo en el taller sucede que tienes la posibilidad y lo hago a través de una técnica de respiración y técnicas de meditación y varias técnicas guiadas o de trabajo también individual al interior de los grupos te llevo primero a darte cuenta de lo que sientes porque esto es fundamental la gente no sabe más ni siquiera qué te sientes a veces en los talleres lo veo pregunto a una persona qué cosa sientes en este momento y la persona está temblando y pensa todos pueden verlo menos que él y dice siento paz no mames güey primero es darte cuenta de lo que sientes porque si no te sientes te das cuenta y a veces es así tú te sientes simplemente a disgusto no sabes ni siquiera por dónde no entro primero después es liberar estas emociones reprimidas de forma catártica es fundamental si tú quieres si tú quieres encontrarte a ti mismo y entrar en la tan judiciada paz interior cómo puedes hacerlo si tienes si estás atascado de un desmadre este desmadre tiene que ser absolutamente soldado y nosotros creamos por esto tenemos este centro y a veces este centro es demasiado chiquito por toda la gente que llega antes de la pandemia son dos años que estamos estamos empezando otra vez tenemos que rentar lugares más grandes la primera cosa es crear un espacio seguro en el cual tú puedes hacer lo que en tu vida no puedes hacer o sea llegar al fondo de tu coraje de tu dolor de tu frustración que pero te abre también la puerta al fondo de tu éxtasis de tu gozo de tu creatividad de tu capacidad de amar porque cuando tú reprimes tu coraje has reprimido también tu sexualidad tu creatividad tu capacidad de amar recuerda si tú reprimes tu dolor has reprimido también tu sensibilidad eres insensible a ti mismo imagínate a los demás das miedo a tus hijos tus hijos que son sanos deben que pedan este güey entonces crear un espacio seguro donde uno pueda liberar lo que no podría liberar en el mundo es un proceso catártico terapéutico cuando tú puedes expresar de forma enfática física lo que sientes sucede una cosa extraordinaria tu energía vital se libera te vuelves vivo otra vez te vuelves natural otra vez y dado que natural significa tener acceso a todas las cualidades humanas que te hacen humano que son la creatividad el amor el sentimiento de amistad el sentido del humor todas las cualidades cualidades que los animales no tienen cuando tu energía otra vez es libre de fluir de forma espontánea ahí están todas tus cualidades por eso que la gente se enamora en mis talleres se enamora primero de sí mismo otra vez y de todos los demás alrededor te vuelves otra vez par eres otra vez a tu casa puedes relajarte puedes entrar en los brazos de un amigo una amiga sin tener miedo que después te van a cobrar algo que te van a chantajear van a aprovechar de tu fragilidad o de tu vulnerabilidad o de tu sensibilidad por lo tanto de un lado tú liberas lo que no te sirve lo que te cargas al otro despiertas tu energía vital y despertando tu energía vital entras otra vez en conexión déjeme decir una palabra grande con Dios lo pongo otra vez entre comillas te vuelves en conexión otra vez con la existencia con tu naturaleza abres otra vez la puerta a través de la cual puedes seguir y buscar las huellas que llevan a tu destino y ahí entra otro aspecto porque mi trabajo mira allá le quiero entrar mi trabajo nuestro trabajo no es solo mira hay otros nuestro trabajo no es puramente terapéutico de hecho no me gusta ni siquiera tanto la palabra no soy un terapeuta uso técnicas terapéuticas no soy un terapeuta porque no considero los seres humanos como enfermos nosotros seres humanos somos desorientados desconectados de hecho mi forma de trabajar el entrenamiento que doy se llama reconecting mi trabajo es el trabajo del eléctrico tengo solo que juntar otra vez unos cables que estaban desconectados no es que tengo que inventar la luz eléctrica tengo que conectar dos pinches cables el trabajo que hacemos es usar estas técnicas terapéuticas para que tú reconectes los cables y después enseñarte a mantener despierta esta experiencia para que te lleve en tu búsqueda porque si no se queda una experiencia que se queda ahí de hecho la base fundamental del trabajo que después sigue es la psicología de la no mente y quiero llamarla así no más meditación me da hueva la palabra meditación y además es una palabra totalmente spoiler como se dice es fecha para perder porque cuando yo digo meditación usted de cuántos son 300 400 todos van a entender una cosa diferente hablaba con alguien que me hablaba de meditación y obviamente no sabía ni madres de meditación era evidente para mí entonces le dije mira yo son 35 años que medito todos los días exploro este espacio lo estudio escucho a mi maestro experimento y tres veces al año dedico siete días por tres veces al año siete días en un retiro total para entrar en este espacio no tener ninguna distracción y cada vez descubro algo más profundo ahora los casos son dos o yo soy tan pendejo que necesito 35 años de práctica constante para entender la misma cosa que tú entendiste solo escuchando la palabra meditación o estamos hablando de dos cosas diferentes entonces quitamos la palabra meditación metemos otra psicología de la no mente que además es mucho más atinada se trata simplemente de yo te llevo a tener acceso a lo que eres verdaderamente después te voy a ofrecer herramientas para que tú puedas sostener esta conciencia disolver la adicción a ser víctima de tus patrones que has desarrollado a lo largo de tu vida por esto el llamado el recorrido que hago programa para una nueva vida muy atinado puede ser que no suena tan fancy me vale madres es un problema de los que se ocupan del mercado de mi trabajo pero he atinado un programa para una nueva vida empieza con este taller que voy a dar el 3, 4 y 5 viernes, sábado y domingo un taller que doy desde hace 35 años claro se ha evolucionado como todas las cosas donde trabajo directamente sobre las emociones sobre el asunto que le es compartido y después tiene un recorrido porque me encantaría tener la barrita mágica y a través una pinche conferencia así informal poderle transformarla cambiar la vida para siempre ojalá me encantaría no soy capaz de hacerlo pero tampoco un taller un taller claro es un empujón es una experiencia extraordinaria pero ojalá en un pinche solo fin de semana ya resolviste se necesita un proceso es la experiencia entonces el recorrido del programa para una nueva vida que empieza con este taller de la liberación emocional son cinco talleres que exploran emociones niñez sexualidad después entramos más en la psicología de la no mente a través del retiro de que pasa y después hay también la posibilidad de entrenarse que es un un completamiento volverte asistente de mis talleres esto es el programa para una nueva vida es acompañarte a lo largo de un proceso y no tengo duda que es absolutamente eficaz este taller que voy a dar en sí mismo tiene una completeza le va a dar una experiencia para esto es lo que me dijeron siempre los participantes aquí no sé si van a meter testimoniales pero confíen en mí le digo yo lo que dicen los testimoniales que hay un antes y un después nadie se ha quejado de haber tenido esta experiencia y todos han hecho tenido provecho de esta experiencia también mi amiga Daniela en en Islanda de la pinche Islanda que me está escuchando lo sé hizo algunos talleres conmigo y podría decirle lo importante que han sido y por qué incluso la pinche Islanda se conecta con nosotros bien esto es lo que quería compartir pero ahora permítanme consultarme con mi equipo aquí para saber si tengo que agregar algo más o si tengo que contestar a las preguntas hay mil personas conectadas más de mil personas conectadas entonces no somos cuatro pendejos somos miles de pendejos un chingo de gente con más de miles personas conectadas a las varias redes bien esto es un dato interesante un dato interesante es el reconfortante alagador para mí alagador o alagante alagador en italiano no se era alagante pero alagador que hay millones de personas que me siguen que me leen y que vienen a mis talleres a mis talleres no todavía millones pero por ahí vamos bien por lo tanto muy bonito saber que hay miles de personas que me escuchan en este momento este taller inicia el viernes de hecho mencionaste a Daniela y comentó absolutamente cierto es un antes y un después no sé dónde estaría sin haber hecho esos cursos con Dayan y espero que hayan escuchado lo que dijo lo que dijo Lahar ella dice al final no sé dónde estaría si no hubiera hecho estos cursos con Dayan y el taller empieza el viernes a las 6 de la tarde de forma puntual es un taller intenso yo no sé si se percibe de la forma en la cual hago no amo perder tiempo tenemos que ir al grano si quieres no soy entretenimiento espiritual el entretenimiento lo hago en teatro vengan al teatro y ahí lo voy a entretener con los mismos temas de forma teatral aquí no hago entretenimiento aquí voy al grano y por lo tanto lo que les prometo y los amenazo es que el trabajo es intenso viernes todo el sábado y todo el domingo esto es el taller el primero repito de este recorrido del programa para una nueva vida para quien vengan al primero no se dan el chance y después ¿qué pedo aquí? ¿qué pasa acá? si algo te ha tocado bien date un chance en la vida ¿qué quieres hacer en la vida? ¿qué hay de más importante? mi vida ha cambiado cuando yo he puesto mi desarrollo espiritual humano al primer listado de mi vida antes de mis hijos porque mis hijos con un pobre diablo de padre cual era que iban a hacer antes de cualquier cosa ahora no le estoy diciendo que tienen que dejar sus vidas para venirse conmigo sobre el Himalaya además estoy en una pinche ciudad de México que pueden quedarse exactamente donde están pero se trata de darse un chance entonces empiecen por este taller de la liberación emocional es el primer taller que damos después de la larga largo dos años de pandemia en el cual tuvimos que quedarnos prácticamente cerrados hicimos un poco de trabajo en línea pero el trabajo que hago es es presencial fundamental la presencia física es muy importante funcionó también el trabajo en línea pero obviamente con las debidas proporciones y porque es el primero aquí esto entra en un ámbito que no es tanto mío a mí un poquito me vale madre afortunadamente me puede valer madre porque hay personas que se ocupan del aspecto más material de las cosas en esta ocasión para los primeros 40 que el cupo que tenemos tenemos el precio especial de 2.999 imaginen que suerte ni siquiera 3.000 2.999 buen negocio aprovechen antes que salga 3.000 y por lo tanto nada hay algo más que tenga que los 10 peoras personas son muy astutos las primeras 10 personas tienen mi libro autografiado en el taller se lo voy a firmar y que más despedirles la página se pueden ya conectar para inscribirse en la página premdayaleventos punto com punto com diagonal diagonal taller presencial taller presencial y segundo ahora se van a recordar todo este pinche cosa no se lo pueden mandar por escrito repítelo de cualquier forma que me gustó como dijiste acércate premdayaleventos punto com diagonal taller presencial ok muy bien entonces amigos y amigas gracias por escucharme como siempre más o menos es un argumento que trato desde mucho tiempo por lo tanto no es difícil para mí hablar de esto como siempre improviso de cualquier forma las cosas espero de verlos inspirados entretenidos también y espero de verlos todos los mil y pico que son todos en el en el taller y si no va a ser esta vez va a ser la próxima vez me puedo despedir si mañana tus perfiles como en tus perfiles de tus redes sociales vas a la página después en los perfiles de tus redes sociales de sus redes de los perfiles de mis redes sociales están los links donde se pueden inscribir en zoom está escrito en el chat la página para que puedan darle el link directamente si quieren y en las demás redes también la escucharon porque no sé si entran te escucho muy bien entonces primera cosa gracias a la que me asiste y me soporta continuamente desde ayer en la noche estaba conmigo Nurani también aquí tenemos Alejandro tenemos Marcia y tenemos un par de amigos más que perdidos en el centro y agradezco a ustedes para la por su atención su participación y despedirles es siempre un poquito difícil pero tenemos que hacerlo me hago chau chau la italiana chau 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 hasta pronto chau chau gracias 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 a ustedes chau recording stopped